Bueno, pues semana europea de nuevo, así que voy a volver a dar mis predicciones de qué es lo que va a ocurrir. En este caso, en esta semana, van a jugar los dos equipos que no habían jugado Champions la semana pasada, es decir, Atlético de Madrid y Real Madrid, y el jueves serán los partidos de vuelta de los dieciséis de final del Europa League, donde ya jugaron su primer partido, tanto Real Sociedad como Villarreal como Granada. Bueno, estoy un pelín, un pelín bastante disgustado con el partido que ha hecho el Granada contra el West Cup. También voy a comentar un poquito acerca de ese partido. El Marte, el Marte Atlético Chelsea. El Chelsea lleva una racha espectacular, lo está ganando todo. Lo está ganando todo. Es verdad que en la Premier no está todavía en puestos Champions, pero claro, es que iba muy mal y ahora lleva una racha impresionante. O sea, excepto este fin de semana, que precisamente ha empatado, todo lo anterior venía ganándolo todo. Es decir, está en un estado de forma muy, muy, muy bueno. Y el Atlético de Madrid, pues digamos que justo lo contrario, precisamente está en un momento en el que no está muy allá. De hecho, los dos partidos con el Levante, pues le han sentado un poquito mal. El primero lo empató y el segundo lo ha perdido. Lo perdió 0-2. Se juega en el Wanda Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid. Yo soy positivo con el Atlético de Madrid. Creo que va a ganar, pero por un resultado corto, 1-0 quizá. Y pienso que la eliminatoria la va a pasar. Creo. El miércoles, Atalanta-Real Madrid. El equipo italiano es puro desorden. Son un huracán en ataque. Además, son muy pesados, muy cansinos. No paran de atacar, no paran de atacar, no paran de atacar. Pero el Real Madrid es verdad que justo en este momento, defensivamente, están bien. Están fuertes. Y están en un momento de forma relativamente bueno para... En fin, estamos hablando del Real Madrid, ¿no? Pero ahora digamos que no está en tan mal momento. Aún así, yo creo que el partido en Italia lo van a ganar los italianos. Pero, claro, voy a ir a lo sencillo, a lo fácil. Siendo un equipo que ataca tanto y teniendo tanta pólvora del Real Madrid, pues no sé. Yo pienso que va a ser un 4-3, un 3-2, algo así. Y el jueves tenemos Europa League. El Villarreal ganó. Ganó 0-2. Jugó contra el Salzburgo en casa. Yo creo que va a volver a ganar. Va a pasar relativamente sencilla. O sea, va a pasar la alineatoria de forma relativamente sencilla, creo yo. Es mi forma de pensar porque es que es un equipo superior al equipo austríaco. El que más tarde jugará será la Real Sociedad. He venido escuchando que en el Manchester, en el United, están... Bueno, de hecho es que nada más terminar el partido, su entrenador ya dijo que incluso iba a sacar, no solamente suplentes, sino incluso algunos canteranos. Bueno, lo normal es que gane el United, pero no sé, no sé. Porque teniendo, o sea, sacando el United suplentes, claro que los suplentes del United, pues... El que menos a lo mejor le habrá costado o el que menos cobrará, pues cobrará más que toda la plantilla, que cualquier jugador de toda la plantilla de la Real Sociedad. Eso está claro, ¿no? Pero bueno, si no juegan habitualmente, estarán fuera de forma, aunque sean buenos. Pero el fútbol es un deporte de equipo. Si no están acostumbrados a jugar juntos, aunque sean entrenados juntos, pero no en competición. Y la Real Sociedad, si es capaz de sacar su equipo titular, que tengo mis dudas, porque tienen un partido luego el lunes frente al Real Madrid. Ellos también dan prácticamente por tirar a la eliminatoria. Pues yo creo que podría ganar la Real Sociedad. No como para remontar la eliminatoria, pero sí, yo creo que van a ganar un 0-1, un 1-2, algo así. Ojalá, ojalá los pusieran nerviosos. Y el último partido del que voy a dar mi predicción, que no va a ser el último que se va a jugar, porque de hecho en hora española va a jugar a las 18.55, hora de aquí de Portugal 17.55, el Nápoles Granat, en el Estadio Diego Armando Maradona, en cualquier cosa. Una pena que no pueda haber público, porque sería algo impresionante. Aunque claro, esto juega a favor del Granat. Imagino que con un 2-0 ahí en Nápoles, pues el campo reventaría de gente y la presión que habría sería impresionante, seguro. Bueno, aún así, no va a haber público. Aún así, lo veo fastidiado, porque un 2-0 es muy remontable, y más si ellos marcan pronto. Es verdad que el Granat este fin de semana ha guardado jugadores clave, aunque juega unos minutos de Ángel Herrera y parece que ha tenido un tirón o algo. Esperemos que no sea nada. Pero eso, un 2-0 es remontable. Yo creo, yo creo, que vamos a sufrir. Pienso que vamos a sufrir. No voy a dar resultado. En este partido no voy a dar resultado. Bueno, porque en las últimas veces que he comentado que el Granat podría hacer algo, pues al final ha sido al revés de lo que he dicho. Así que lo vamos a dejar ahí. Yo creo que vamos a sufrir. Ojalá pasemos. Hablando del partido de Liga frente al Colista, frente al Huesca, ha sido un poquito desastroso. A ver, yo entiendo el once que ha sacado Diego Martínez, lo comprendo. Lo que no entiendo tanto es cómo estaban colocados en el campo. Porque parece empeñado Diego Martínez en de vez en cuando sacar un sistema de juego que está claro que no está funcionando. De hecho, cuanto más defensas sacamos, normalmente más goles nos marcan. Que es un poco lo que ha ocurrido. Es verdad que el Huesca juega muy bien, pero según un equipo muy inocente, en condiciones normales le puede ganar. De hecho, el Granat, sin haber hecho nada, ocurrió un poco como en la primera vuelta. Sin haber hecho nada, pues casi que le hemos podido empatar. Lo que pasa es que tampoco al final no hemos jugado, no le hemos presionado. En fin, no sé. Está claro que el equipo estaba con la mente puesta más en Nápoles que en este partido. Cosa que está mal. Porque en Liga llevamos una racha bastante penosa. Todavía no estamos en problemas. Todavía tenemos el descenso lejos. Pero es verdad que es una racha que hay que cortar ya. Y que de hecho lo vamos a cortar seguro porque el próximo rival, el que va a venir a los cármenes, va a ser nuestro amigo de Elche. Y bueno, ya sabemos lo que pasa siempre que jugamos contra el Elche. Pero bueno, refiriéndome un poco al partido este que hemos jugado contra el Huesca. Adrien Marín, muy mal, fatal, o sea, muy mal. Domingo Esquina, que parece que se le subió el gemelo. Al final no creo que sea una lesión grave, pero no podía continuar el partido seguramente porque no está acostumbrado a jugar tantos minutos. Pero Domingo Esquina, sin embargo, dio una sensación muy distinta a la de Adrien Marín. Lo hizo, la verdad, bastante bien. Se le nota potencia, corre mucho, abarca mucho campo. Un buen jugador. Y en realidad poquito hay que destacar de este partido. Poquito porque nos ponemos por delante y da la sensación de que como que el equipo ya se pensaba que el partido estaba ganado y baja un poquito los brazos, no sé. Parece que el equipo se desconcentró. Se desconectó del partido y eso hizo que en solo 20 minutos aproximadamente el Huesca marcará tres goles y un penalti que falló, un balón al palo. Derrota muy merecida contra el Colista. Somos el equipo ya más goleado de primera división. Está claro que el haber tenido tres competiciones hasta la cena es algo que no está afectando. Está clarísimo. Pero bueno, nos centramos ya en el partido de Europa League, en el Nápoles. Esperemos que podamos pasar. Y en Liga esperemos que el siguiente fin de semana, que además tendremos descanso durante la semana también, con lo cual los jugadores estarán más frescos, tanto mental como físicamente, pues esperemos que en Liga podamos remontar un poquito el vuelo. Recordad, si habéis tenido la valentía de aguantar hasta este momento del vídeo, pues si os gustan los vídeos que hay en mi canal, suscribíos, dadle a like, comentarlos también, comentarme vuestras impresiones, que incluso si os gustaría que hablara de algún tema y también si veis que estos vídeos les puede gustar a alguien, pues compartidlos. Venga, que esta semana la vamos a disfrutar seguro. Chao.